. Signos de exclamación abierta triste noticia. El cantante Ozuna puede ser C0NDNAD0AMU3D por un TRL BUNAL. ¿Ozuna? ¿Sospechoso por asesinato? El representante legal de Ozuna aclaró la situación que relaciona al cantante con un homicidio. Hace dos semanas, medios internacionales reportaban el asesinado de Kevin Frett, el primer cantante de trapa abiertamente homosexual, crimen al cual ahora Ozuna está siendo relacionado. De acuerdo al medio El Vocero, las autoridades revisan nexos entre Ozuna y Frett debido a que el negrito de ojos claros había demandado al trapero después de que supuestamente intentara extorsionar para que no filtrara videos comprometedores en los que participó. Dicha situación causó especulaciones de una presunta involucración de Ozuna en el homicidio de Kevin Frett, quien recibió múltiples disparos en las calles de Puerto Rico cuando circulaba en su bicicleta. Sin embargo, el representante legal de Ozuna, el licenciado Antonio Zagartía, negó que el intérprete tuviera algo que ver con la muerte de Kevin. No hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin Frett lo extorsionó y la policía lo sabe. Asumo que lo van a entrevistar sobre eso. Ozuna no es sospechoso, expresó. Asesinan a Kevin Frett, el primer cantante de trap abiertamente gay. El cantante de trap abiertamente gay recibió ocho impactos de bala, la madrugada del jueves en Puerto Rico. El cantante de música urbana Kevin Frett, de 24 años, fue asesinado la madrugada del jueves tras ser emboscado por un grupo que le dispararon ocho ocasiones en motocicleta. Esto sucedió a las 5.30 horas en el barrio de Santurce, en San Juan de Puerto Rico, lugar del que era oriundo el artista, conocido por ser el primer exponente del trap abiertamente homosexual. Fred, quien antes de hacer música era conocido por sus videos virales, tomó por asalto la escena urbana con su éxito soy así, el año pasado. En 2018 se vio envuelto en dos escándalos. En el primero, denunció a través de sus redes sociales que lo golpearon mientras tomaba el sol, en Miami, su lugar de residencia. Así como también en una demanda contra el rapero Anuela A, por difamarlo en un tema que no debía ser editado, presuntamente. De acuerdo con las autoridades boricuas, hay un hombre sospechoso, de tez blanca, pelo y barba negra, quien se encontraba en la escena del crimen y que, al momento de ver a la policía, huyó a bordo de una moto. El periódico El vocero de Puerto Rico menciona que el joven había borrado todas sus publicaciones de Instagram antes del suceso, así como también que el homicidio sucedió durante la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Eduardo Rodríguez, manager del trapero, reiteró en un comunicado que la ola de violencia en Puerto Rico debe parar, además de confirmar la muerte de su cliente. El manejador de Ozuna insiste en que el video es un montaje. Vicente Saavedra aseguró que fue alterado. A pesar de que envió un comunicado de prensa en el que admite que el artista urbano Ozuna aparece en un vídeo de contenido sexual que ha sido difundido en internet, Vicente Saavedra, manejador del artista, expresó en el programa Radial Los Reyes de la Punta, que se trata de un montaje. Si algo me consta es que se nota es que un vídeo montaje. Es un vídeo alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el vídeo. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un vídeo, hicieron un corte y hubo una transición, indicó Saavedra. En el mencionado programa Radial El Manejador afirmó hoy miércoles, que el reguetonero cometió un error en la juventud y que hoy le toca enfrentar las consecuencias que asumió con la admisión. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El hombre está claro y esto es una enseñanza de que tenemos que tener cuenta con la intimidad de las cosas que uno hace. Ozuna es mi gallito de pelea siempre y cuando él admita sus errores, aseguró el manejador a preguntas de Jorge Pavón El Molusco. Sobre los comentarios de índole homofóbica emitidos por el rapero Don Omar, y que se han interpretado como dirigidos a Ozuna, el manejador de este último aseguró que los mismos le indignaron. Según dijo Saavedra, la voz de Dan Sakuduro nunca ha ido de frente como otros artistas en sus tiraeras contra Ozuna y aunque le reconoce ser un ícono en el género, opinó que su tiempo en la música ya pasó. ¿Ozuna? ¿Sospechoso por asesinato? El representante legal de Ozuna aclaró la situación que relaciona al cantante con un homicidio. Hace dos semanas, medios internacionales reportaban el asesinado de Kevin Fret, el primer cantante de trapa abiertamente homosexual, crimen al cual ahora Ozuna está siendo relacionado. De acuerdo al medio el vocero, las autoridades revisan nexos entre Ozuna y Fret debido a que el negrito de ojos claros había demandado al trapero después de que supuestamente intentara extorsionar para que no filtrara videos comprometedores en los que participó. Dicha situación causó especulaciones de una presunta involucración de Ozuna en el homicidio de Kevin Fret, quien recibió múltiples disparos en las calles de Puerto Rico cuando circulaba en su bicicleta. Sin embargo, el representante legal de Ozuna, el licenciado Antonio Zagartía, negó que el intérprete tuviera algo que ver con la muerte de Kevin. No hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin Fret lo extorsionó y la policía lo sabe. Asumo que lo van a entrevistar sobre eso. Ozuna no es sospechoso, expresó. Asesinan a Kevin Fret, el primer cantante de trapa abiertamente gay. El cantante de trapa abiertamente gay recibió ocho impactos de bala, la madrugada del jueves en Puerto Rico. El cantante de música urbana Kevin Fret, de 24 años, fue asesinado la madrugada del jueves tras ser emboscado por un grupo que le dispararon ocho ocasiones en motocicleta. Esto sucedió a las 5.30 horas en el barrio de Santurce, en San Juan de Puerto Rico, lugar del que era oriundo el artista, conocido por ser el primer exponente del trap abiertamente homosexual. Fred, quien antes de hacer música era conocido por sus videos virales, tomó por asalto la escena urbana con su éxito soy así, el año pasado. En 2018 se vio envuelto en dos escándalos. En el primero, denunció a través de sus redes sociales que lo golpearon mientras tomaba el sol, en Miami, su lugar de residencia. Así como también en una demanda contra el rapero Anuela A, por difamarlo en un tema que no debía ser editado, presuntamente. De acuerdo con las autoridades boricuas, hay un hombre sospechoso, de tez blanca, pelo y barba negra, quien se encontraba en la escena del crimen y que, al momento de ver a la policía, huyó a bordo de una moto. El periódico El vocero de Puerto Rico menciona que el joven había borrado todas sus publicaciones de Instagram antes del suceso, así como también que el homicidio sucedió durante la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Eduardo Rodríguez, manager del trapero, reiteró en un comunicado que la ola de violencia en Puerto Rico debe parar, además de confirmar la muerte de su cliente. El manejador de Ozuna insiste en que el video es un montaje. Vicente Saavedra aseguró que fue alterado. A pesar de que envió un comunicado de prensa en el que admite que el artista urbano Ozuna aparece en un video de contenido sexual que ha sido difundido en internet, Vicente Saavedra, manejador del artista, expresó en el programa Radial Los Reyes de la Punta, que se trata de un montaje. Si algo me consta es que se nota es que un video montaje. Es un video alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el video. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un video, hicieron un corte y hubo una transición, indicó Saavedra. En el mencionado programa Radial El Manejador afirmó hoy miércoles, que el reguetonero cometió un error en la juventud y que hoy le toca enfrentar las consecuencias que asumió con la admisión. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El hombre está claro y esto es una enseñanza de que tenemos que tener cuenta con la intimidad de las cosas que uno hace. Ozuna es mi gallito de pelea siempre y cuando él admita sus errores, aseguró el manejador a preguntas de Jorge Pavón el Molusco. Sobre los comentarios de índole homofóbica emitidos por el rapero Don Omar, y que se han interpretado como dirigidos a Ozuna, el manejador de este último aseguró que los mismos le indignaron. Según dijo Saavedra, la voz de Dan Sakuduro nunca ha ido de frente como otros artistas en sus tiraeras contra Ozuna y aunque le reconoce ser un ícono en el género, opinó que su tiempo en la música ya pasó. Gracias. 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 Gracias.